El nombre que se quedó esperando Uy mira, a ver que va a funcionar por el Open Board Caster Uy mira, funciona por el... Si, pues se escucha bien Si, se escucha bien Muy buenas noches, señores y señoritas Bienvenidos a otro capítulo de esta serie tan fabulosa Llamada Farming Simulator 2013 Con ustedes, nuestro protagonista Juan Antonio ¡Ostos está! ¡Hola amigos! ¡Venga de nuevo! Pues tío, cuándo que no hay huevo aquí Que... Buenas noches a todos Y esperemos a ver que no dé problema Vamos a tocar madera Con la cabeza Y... Y nada, vamos a ver... Estoy utilizando otro programa El Open Board Caster Ya el X-Spli lo voy a mandar a tomar por... Vale, a ver, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Estamos aquí en los de los pollos Vale, a ver, vamos a ver aquí en el final por aquí Aquí falta gente Yo estoy llevando un camión... Yo estoy en el 2 Vale, se ve bien... Vale Yo estoy llevando un camión de... Un encilaje Un camión de encilaje Yo no sé lo que se llama eso Vale... Esperamos a ver si... Ah, ahí Vale, sí, se oye bien Oye, ¿por qué se me escucha mi huevo? ¿Quién es que se escucha mi huevo doble? Hola, 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 hola ¿Qué camión cojo? Hola, hola... No, se escucha Mr. Yoda Ay, me da lagueado Te va un poquito lagueado, ¿no? Ya que está entrando uno y se cae Se cae, entonces se cae Creo que Yoda... Es Yoda el que suena, eco No sé, tío Ahí hay uno de las trasladas que está entrando y se cae Entrando y se cae Bueno, pues... Decirme qué vamos a hacer No, pues ya no puedo... Cosechar, digo yo Una remolacha Venga, vamos a ver ¿En qué campo está? Dale, el trueno A ver, ya he dicho lo que hay que hacer, ¿eh? Tío, que yo estaba mirando esto, tío Trueno, eh... Trueno con Antonio, Libre y RTL cosechadoras Vale Paco, Platón con tren y Marohar camión Y... Todos de la dos Venga, vamos a cosechar A cosechar Uy Muy buenas noches Buenas noches Don Kukura Vaya, no es un hombre, tío Que os pone cabrones Eh... Dímelo, Adelohar Dime Bájate, mundito, del camión ¿Yo qué cojo? Bueno, ahora mismo, eh ¿Qué cojo? Tú, tú, el tractor, Daku Con el remolc grande Ah, vale ¿Qué le va a ir a la caña? ¿No lo remolcían? A ver, si me matan por ahí Remola, cha, che, me mola ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Cabrón! Yo mirando Pero yo... Yo... Yo estaba mirando los comentarios Y me veo... Y me veo la máquina volando Pirulito es tu amigo Oye, ¿cómo se ponía esto de los cambios de forma? Ayuda, que tú me displicaste Dándole F4 Para cambiar textura La textura Para que salgan los polígonos Los tigueritos F4 es F5 ¡Oh! ¡Cómo mola! Mira El mundo Me merece una ola ¡Hola, hola, hola! Me vi a estrellar contra alguien No sé quién es ¿Quién es esa máquina? ¡El trueno! No creo que oye A no ser que tenga... ¡Nio! ¡Nio! ¡Mi camión! ¡Me han robado! Farming Matrix, mira Mira Mira, esto es Farming Matrix ¿Vale? Y esto es Farming normal Y ahora vamos a otro lado ¡Qué te adelanto! Mira, y Maruja Tiene una mochila en tu culo ¿Sabes como un polígono de traje tu culo? Como una mochila Y el trueno de Javes ahí ¿Quién está con las máquinas? ¿Qué cosas es ahora? ¿Qué estás haciendo con mi camino, Yoda? ¿Qué estás haciendo con mi camino, Yoda? Nada, ya te he escuchado, tío, es mujer Voy libre ¡Voy libre! ¡Más! Era el F4 y el F5, pero había más No Tengo que sí que me diste tú, dale otra vez Argo y salió otra cosa de rara Farming Transimulator 2020 Así, 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 mira, el futurista Lo pone así y es futurista Ya se ve lo engranaje de la máquina Bienvenido al futuro, mira Mira, vamos a abrirle ¡Muy buena gente! Como me aburro, como un cosaco Aunque ahora, estoy viciando ¿Al lado? Al 7 6, 10 Tengo un mapita por ahí parado ¡Muy buena gente! ¡Ay, el mapa! ¡Ay, payo! cuándo las 17 no apagaban creo que es la lista de estos países en el cual si te digo que no lo que no veo bien y dibujé el mapa es que tiene las aplicaciones al que el que en un folio con más pero que lo hiciste todo Paco, espera. ¿Quién es el micro que me está haciendo reco? Y a mí, hay alguien que hace eco. ¿Hola? ¿Hola? No, no. ¿No? ¿Paco no hay? Imaro Arco. Imaro Arco. Imaro Arco. Dime. Que tu micro me está haciendo eco. Y a mí también. Eco, eco. Pues... pues ponen los auriculares. Mica me diste. ¿Pon auriculares qué tiene que ver? ¿Eh? Ah, te ves. Había uno aquí. Esto es el que dice el tíger. No, 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 no. Qué guapo esto, tío. Mira, mira. Mira qué guapo lo del tíger. No le te lo marcas. Hostia, perdona, libre, que... No, pero... ni más. A ver si puedes mirar lo del... Es concedido. El tol su minotía. ¿Eh? Acoplar el tol su minotía. ¿A mí acoplándome? Sí, acopla. No sé por qué sería suya. Hostia, tío. No tienes por qué, si estoy con auriculares. Sí, con los... A mí me pasa con unos auriculares que yo tenía. Que se me acoplaba... Porque el micro tenía mucha potencia. Dice que el Roberto Schitt dice que está intentando entrar y dice que no la acepta. ¿Cómo que no la acepta? A ver. Se le cae. Se le cae, tío. Abájale los gráficos y a ver si no tienes problema ahora de entrar. ¿Me sigo acoplando? Hola. 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 Ahora aparece este. Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, sí, mira. La vez que hablo y habla Llamador. Llamador, ¿tienes botón? No. ¿O lo tienen y se han asumido? Han ido. Ponlo a botón, anda. A ver si no se va a acoplar. ¿Cómo vas a los gráficos? Pues en opciones. Te metes en opciones de farming. Y ahí a bajar los gráficos. Hay una opción que pone... O sea, en opciones. Te vas ahí y le ponen la calidad low. En baja. ¿No se oye? No me diga que no se oye. ¿Cómo que no se oye, tío? No me digáis eso ahora. Yo sí te oigo, ¿eh? Tú me oyes... No, pero digo aquí, dice que no eres de esto. Véjate a ver. Ahora sí, ¿no? Ah, vale. Sí, es que no me... Tengo que acercar la boca al micrófono. Vale, vale. No es que tengo el otro programa y este programa... Tengo que acercarme la boca al micrófono. No, 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 no. Es que esto... Yo no es por nada, pero... Dime. La gente que te ve se dan cáliz. ¿Qué qué? Cáliz, cabrón. Bueno, pues, chavales, pues... Me ha costado un trabajo intentar que entre aquí el personal... Porque están inviciados con los zombies. Están jugando al... Al Seven Die Today. Y están inviciados los cabrones estos. No, no, no. Nos metisteis el vídeo tú. Ya, ya. ¿Te guardo o no te guarda? Sí, yo metí, pero una cosa... Yo digo, probad esto. Mira qué bueno, qué rico. Pero no significa que lleveis torcia comiéndolo, ¿qué yo? Mamones. Si vieras la fortaleza que estamos haciendo... Y la caseta que nos estamos haciendo... Y solo falta que pasa con el otro. Que se bloquee. Joder. Ahora es que es una... Una casa... Una casa de 3 pesos con algo. Es que es una pre-Alpha y entonces... No, no, no. Que qué, que te dio lag. Y la zombie está como si fuera su casa. Ah, en medio de un lago. ¡Uf! ¡Envide! Nos cargamos una... Una... Una empresa. A petardazos. La nave industria grande, ¿no? Joder. ¿Cómo voló por los aires? Costuvo, costuvo, pero... Sí, sí. Igual llevó sus... 700 misilazos. Pero cayó. Los barriles... Nacéstranos, ¿no? Y como ha salido un modo creativo para... Para ese, para el 7-Dive. Por... Aquí esta gente lo aprovechan... Para hacer destrucción. Todo lo aprovechamos. Destruir. Destruir. Aquí falta gente trabajando, ¿no? ¿Quién no? Hay alguien parado. Al lado número 2 hay alguien parado allí. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Cachis! Que se han dado cuenta. ¡Ah! 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 ¡Qué cabrón en pire, no, tío! ¡Ah! ¿Qué iba a decir? Eh... Gente, os avisamos que para el siguiente directo habrá pack nuevo. Sí, que va a haber una actualización. Muy buena. A ver. A ver el trueno. A ver el trueno si recoge. El trueno, ¿qué le pasa? Que no lo recoge. ¿La llena? No sé. Dice que... Granjero. ¡Ah! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Ah! Que está lleno. ¡Ya lo temprano! Es decir... Es algo fácil, pero difícil. Buenas tartarra. Buenas tartarra, muy buenas. Vale, perfecto. Lunu, por aquí puede entrar. A ver. Y yo, alguien por favor que venga aquí al trueno que está lleno. Voy, voy. ¿Dónde está? ¿Va a oír tú? Sí, sí. Voy, voy, voy. El setare. Volando por... Y vamos ya veinte minutos, ¿sabes? Siempre arriba... Ti, 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 ti... Mira, Goku, mira. Ti, 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 ti... Ahí ya tiene... ¿Eh? ¿Cómo vuela? Sí, no, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo vuela? Dice... Soy Goku. Ja, 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 ja. Na, na, na... Mira, ve para que veamos. RCL, te sale acceso desnegado ¿o te da un fallo de que no te puedes conectar a multiplayer? la vida un punto no nada que raro que no lo deje entrar a ti igual tiene un conflicto con IPEC mira porque soy neo, estoy en el mundo de matriz mira allí arriba está el sol, eso es el sol aquel puntito que de allí es el sol what the fuck estáis viendo bolas de dragonzetas mirar los puntos de los tics que se mueva dale Paco te siento que Paco está loco soy Juan Antón, soy el hombre polígonal no el hombre de hierro sino Super Juan el hombre de polígono ya está lleno ya está lleno ya está lleno ya queda poco pero ya voy a vaciar mira puedo volar más alto y más 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 mira un juego busca otra cosa busca un parche busca para allá, para acá, para el tema de los mods pues entonces se mete mucha basurilla y el lo que es el el ordenador pues aparte ya el último corte de luz pues jodió algún archivo o lo que sea y ya iba a intentar volver a a como se dice libre lo que tú me dijiste a restaurar el sistema ahí va a restaurar el sistema pero que va lo intente pero me restauraba el sistema pero me lo dejaba seguía teniendo la misma basura y entonces dije bueno pues lo formateo y y me quito de problema y eso es lo que ha hecho formatearlo entero y claro que conlleva formatear pues primero una mañana entera para meter todo lo que tenía preparado los vídeos los programas y después volver otra vez a instalarlo el windows y después meterle todos los programas y meter programas y lo que es el tema de de los vídeos y todo digamos que el disco duro de un TR lo tengo ocupado con medio TR ron lleno de cosas de vídeo y cosas así ahí tengo una serie tengo dos series ahí apalancar que la estoy grabando y ya la voy a cortar seguramente en esta semana lo pondré a ver que os parece si os gusta el juego si no lleno de EuroTrue en un verbo de EUROTRUE no no está lleno de EuroTrue no es de EUROTRUE no es de Sombieo tampoco y entonces eso estuve jugando al 6 round al 16 round como sea y al nuevo pero cada vez que he estado o sea he subido un vídeo y me saltaba el copyright de una canción el copyright de otra canción y así digo bueno pues ya está no voy a hacer una serie del same round porque es que nada más que ponen música de estas de originales y entonces da problema último aviso dice el Yoda que cabrón quitarle la música a los juegos si pero es que lo que pasa es que las intro son muy cabrones te ponen te ponen en las intros del juego te ponen mejor por ejemplo la de what is love? I love you I love you come on ¿sabes esa canción? te encanta yo si si tío yo es que iba para cantantes lo que pasa es que me pegaban en la calle y ya cuando empezaba a cantar la de yo soy gigante el rey Juan ¿has visto el juego que te pase? si si lo vi está muy chulo es que me estaban diciendo de un juego de supervivencia pero no es sin zombi ni nazi sino de sobrevivir en una selva estás tropeando con bichas, arañas si tío es que te envenena te pones malo te entras fiebre está muy bien el juego lo que pasa es que yo el primer día me moriré seguro de un info me moriré de hipotermia o de hambre Juan eres el menor que está entrando Paco está entrando lo que tiene un nombre similar no hay nada yo no lo conozco No te preocupes, se vigila Vale Roberto Intentar reiniciarlo a ver si no da problema Es que la gente se cree que entrar en el farming es muy fácil Pero te da problema con el tema de la IP Te da problema con muchas cosas Comasaga, se llama Comasaga, ah vale, vale Si lo conozco Ya no Tranquilos eh, los que estais en el chat vais a tener tranquilidad Cuando salga el, el, mi venganza va a ser muy dulce Cuando salga el nuevo mapa Le pongo contraseña Y solamente lo tendrán El que me salga de los cojones Ahí está Que malvado eres Y podreis, claro, podreis verlos en directo Podreis verlos en canal de Juan Antonio ¿Quién ha hablado? Pero no lo vais a poder tener El mapa nuevo ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Te ha dicho que malvado eres Yo-Yo-Yo ¿Qué malvado eres, Yoda? Ah, yo desde ahora muaco Yo Mini-Yo que malvado eres Es un poco Mira aquí Aquí están haciéndote el granjero loco haciéndote la pelota Diciéndote, Yoda a mi me lo darás, ¿no? Jajajaja 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 Si, el juego se llama Mias mata ¿Mias mata o no me matas? Jajajaja 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 Ah, Yoda Y libre Para los dos ¿Qué remor que puedo utilizar de camiones Para recoger lo que es la hierba cortada, tío? Con la crone Porque se me buguea, tío, la hierba O sea, hay un camión que carga O sea, hay un camión que carga Pero después lo utilizo para el... ¿Dónde está? ¿Dónde está el vacío? ¿Para vaciarlo? El mío está... ¿Está lleno? No, todavía no ¿Dónde estás tú? Yo estoy detrás del trueno Todavía me falta un poquitín Yo estoy casi que abajo Ahí va, Tonchu Pues... De eso estaba hablando con... Con libre y Yoda A ver si me contesta la... La pregunta Vamos a ver Yo estoy con la crone ¿No? Yo estoy con la crone Y quiero con la crone Coger y... Y recoger... Y recoger lo... Con la... Recoger lo que es la hierba cortada Picada, vamos Si Pues... Lo que quiero es... Pasarlo por la bio Pero lo que pasa es que no me descargas Con el cursor play ¿Hay alguna máquina Aparte que recoja de eso? O sea... Algún... Algún remolque que pueda cargar ¡Muy de tú! ¡Muy de tú! Es que ahora... No sé... ¿Cuál me... De los mods que tenemos aquí? ¡Para atrás! 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 Allí... ¡B Massachusetts! Me... Él óye... Sí... El tema de los directos... Si no tenéis una buena conexión... muchas veces os pasa que se te corta el audio o se te corta pero que de momento me va bien para atrás, para atrás y se va, y se va, y se va yo que pedazo de campo tío este campo es que esto es esto es la muerte pellizco yoda por cierto, mañana habrá que seguir con los otros, no? no se, estoy muy viciado al de zombies espera tu, al final, cuando salga el parche espero que lo tenga que comprar cabrones pues se comprará no, no, que enviciado otra vez yo tengo, yo tengo ya, yo estoy ya para que me avisen cuando salga tu sabes que va a ser, que cosas nuevas le van a poner no, le van a poner los zombies gordos te paso los 5 gigas que son las cortadoras y durmidas hola, hola muy buenas hola 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 ella ha hecho lo que me ha dicho yoda intentando meter vale intento meter de cuidado que te la mete Paco eh el Robert te las quiere meter si lo que se ha desamorado mucho eh Robert te las quiere meter oye cuantos somos a ver es, es Lance es Lance no, tuve a ver que sitio ahí muy buenas noches Francis Serrano por favor alguien que me descargue y Maroa ¿quieres? voy ¿quieres una poquita de remolacha? muy buenas eh para cagar Paco García en estos momentos no estoy a ver voy a intentar escuchar porque ya me están rayando la gente diciendo que se corta, que se corta, que se corta a ver que corte un poco Amon dice a ver que corte, que corte un poco Amon mira solamente ruido a cierro con algo de uy, algo de nuevo mapa no, 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 no digas nada sorpresa, no digas nada no digas nada no digas nada y no creo que pueda usarse el QS Play tengo ya mis dudas que no se puede utilizar el QS Play anda ya chaval se lo utilizo yo el QS Play en cualquier mapa haremos apuesta a ver cuantas veces nuestra es decir yoda se me quedó la escana no, 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 veras como te utilizo el QS Play pero cual, el que me enseñaste el primero o el segundo el el mix o el otro el de los olivos el otro, el del mapa el mix, ¿no? el mix, ¿no? no, el otro vale, vale johan, ya sabe más que yo vamos tío ¿qué hay que hacer? es que yoda y yo nos tocamos por la noche juntos pues busca una cosechadora pues busca una cosechadora y cosecha creo que en el 2 se ayuda el canal están muy bien los vídeos felicidades uy ah, marco perez pues gracias teo muchas gracias eh, bebea marco acabo de escuchar bien no hay ninguna acabas de decir marco pene no, marco perez 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 con z ah, perez uy, yoda, por favor ¿qué estás pensando tú ahora mismo? pues coge el camión que está en la 2 libre me voy a tomar la cosechadora que me estoy muriendo de calor coge la cosechadora libre pero ¿por qué? ¿por qué el trueno va para mí, tío? pero ¿qué chapuzas estáis haciendo aquí? no, se me fue al desinmobilizar tú trueno trueno es que pasa aquí para estar bien ok ¿por qué? ¿por qué? es con masaca pues todo buena es Israel ya, ya, ya lo viste ah, que estás viéndolo también vale, vale, perfecto si no te lo estás haciendo Saca tú Israel no, no, Israel por ahí no vayas que suben dos por eso iba por otro lado saca tú saca tú o sea, que te sigue poniendo lo mismo dice el Robert que sigue igual, tío pues nada ahí tendría que resetear eh tendría que resetear Paco y como sería un un lío y disculpe RCL libre frena libre frena que ha pasado que ha pasado que ha pasado, Paco mira, ha entrado una vez si se ha caído se ha caído se ha caído se ha caído y ya digo, ya no entran más vale pero que no ha entrado pero que no ha entrado por aquí voy bien, Yoda ¿qué? Yoda, por aquí voy bien que me dicen igual no, que digo que el último intento es que Shabat por esto no podía entrar por el tema de de que no la reiniciar modem y todo sabéis si podía entrar por lo que ha dicho Yoda pero que no puede entrar no, que se ha caído en gas que no puede, no caído en gas y han ido más por tu uy eh Juan Antonio dime baja Israel por ahí eh no me digas gracias gracias por moverme en la máquina gracias Yoda yo es que de verdad no se lo quería decir a ti eh aparte de de te voy a espachurrar te voy a espachurrar ahora para adelante ahora para atrás ahora para adelante para atrás ay 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 mira una fusión de máquina mira ahora me montes tu vehículo boca abajo mira a ver espérate mira los polígonos debajo claro no 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 na 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 no no na 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 no na 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 esto que es tio esto que es? ¿qué inventos esto? ay yo llo de estoy? ah coño me ha asustado vamos a los zombies ahora a ver vamos a los zombies ahora vuela ¡Vuela! ¡No hemos acabado, no, tío, no hemos acabado, no! Cundito, cundito. Mira, mira, mira los polígonos. ¿Queréis conducir un ratito a la cosechadora? Hay que ver cómo se ven. ¿Eh? Venga, 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 toma, toma. Seguro que queríais coger el tren... Ah, no, sí, sí, el tren ese. Cuidado, no, no, el tren no... ¡Sí! Estoy en búsqueda de un camión más estable que este. Que es de chiquitito este, ¿no? Me lleva tú, ¿no? Bueno, que este tiene un golpe de aceleración y muy bestia. Hola, va. Oye, Juan, la batería del GPS es la mejor que hay en el mercado, ¿no? No se gasta ni se raya, pues la verdad es que no. Es una maravilla. A ver, Trueno, ¿cómo va? ¡Hostia! Yo quiero vaciar... Voy. Voy detrás tuya, ¿eh? No, no, espérate, espérate. Voy detrás tuya que un poco lanzado. Pero no va... Voy a vaciar, voy a vaciar. No va a vaciar. No te vas. Pues... Roberto, pues... Por lo visto, me comenta aquí el señor Yoda que dice que va... Que va a cambiar... Va a cambiar las cosas del... Para el tema del directo, el mapa y todo. Así que... Espérate. Vale. Va al próximo directo y a ver... A ver cómo va la cosa. El próximo bloco perdido. El próximo bloco perdido, vamos. Oye, tío, ¿cómo escucháis tío? Lo escucháis todo, tío. Me pego un pedo y lo voy a escuchar también. El Komasaka dice que no se fuma mientras se trabaja, ¿no? Me ha pegado una cala que se te ha vuelto a los ojos, ¿no? Sí, sí. No, me he vuelto a los ojos. Creo que se ha escuchado el mechero, seguro. No. Eh... Sí, Robert. Creo que acabo de ver a una y más roba. ¿Y? Yo con el programa este me da hasta menos láctito, tío. Espero que vaya bien el directo, tío. Porque es que... Esto es una maravilla. El programa este, ¿no? Es que está escuchado el mechero, ¿no? Eh... Ay, Sole, que te pego con el mechero. ¿Alguien lleno? No. Perfecto. Pero no parece que me lo he comido, me ha sentado mal, tío. A ver, Libre, si puedo vaciar, te ve. Sin problema alguno. Ahí. Qué maravilla, tío. Qué dominio. Qué dominio. No, 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 tío. Es increíble. Hasta yo mismo me estoy sorprendiendo. Vacío. Está vacío, vale. Vale. Hoy me faltan estos dos carritos para llenarlos. Los tres últimos. Los tres últimos, eh. ¿Habéis leído lo que ha puesto el trono? Eh... No. ¿Y si puedo televisarte? Sí. Igual no te dabas cuenta que te he robado la máquina. Aquí la he robado la máquina. ¡Ay! Sí, sí, sí. Aquí la he robado la máquina. Aquí la he robado la máquina. Aproveché para robarla. No tengo peligro, tío. No tengo peligro. Descarga. Mira, viene que dominó. No. Es de Israel. Ya. Vale. Ir cogiendo máquinas y ir para la granja. Oh. ¿Esto qué es? Capital. Por favor, alguien que me descargue aquí. Ah, está descargando allí. Me cago. Yo al final no me vaya a descargar a mí. Está todo vacío o qué? Vamos a ver. Y... Irra La... Hace abajo, eh. Y... O sea... Al través. A ver... A ver... Aquí está quedando un poco, eh. loco no no me dejas yoda por favor aquí está quedando un poco de remolacha por favor que alguien alguien tiene por ahí para descargar nadie tiene un poquito a mí quien tiene un poco 18 y el libre no a tener a esperar un poquito para descargar alguien alguien ha petado el libre se quiere petar yoda si Juan no sea gitano no hombre gitano no ay payo yo lo que quiero un poquito la mar mamá yo quiero el sándalo de nadal yo creo que quiero un bañador cojones pelea, 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 está aquí, no encampes, toma espera que el libre termine le recogéis Juan ponle los rombos ahí aún queda una línea si, queda una línea ahí eh, ¿cuál es tu libre? que eres más profesional aquí ahora mismo en el grupo Israel, empujo si, si, empuja un poco para ver si voy más rápido espera, espera, que intento coger espera, 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 espera espera, espera, espera ahora Paco para atrás mira, mira, mira este quiere guerra, eh vende pa' aquí no escape, vende pa' aquí mira, mira, mira mira, mira ya ante todo se heredad, eh irrealismo hostia mira, 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 mira no, no, tú no estás viendo lo que estoy viendo yo, eh no, yo estoy viendo que el irreal está llevando a cuesta, ¿no? no, no ja, 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 ja eee, ¿quién viene pa' arriba? ¿quién? pues frena que va libre para y recoge en la granja ¿cuándo hay que te descargo? seriedad señores, seriedad mira, 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 mira echó la pata, echó la pata echó la pata los vale ya basta casi casi la ley y eso es eso que le da un poquito para que te pueda hacer aliviar un poquito para tener un poquito delante ya la creación de un día se llamaba pero luego que están de forma peligroso estamos la que hay aquí dejan, 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 que se los hacen de venir a buscar anda, ya estoy, deja cuidado yo me voy no te vayas, no te vayas, no te vayas niño que me dejeis, que me voy a violar que me dejeis pa cuidado 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 Ya está vacío, ya está vacío, ya está vacío. ¿Está vacío? No estoy vacío. Tía, esto es un transforme potente, tío. ¿Qué tal? Cuidado. ¿Cómo corre el bicho este? Cuidado. ¿Qué izquierda? ¿Qué podemos ir a la izquierda? Madre mía. Laco, ¿quién quiere que cuenten un chiste...? ¿Quién quiere que te cuente un chiste? Buenas noches, José Sigillero. ¿Quiere que cuente un chiste por aquí? El Tonchu. ¿Quiere que cuente un chiste? Creo que no me ponen nada. ¿Que no te ponen nada? ¿Cómo? Que me dan ánimo a mirar eso. Que no me dan ánimo. Venga Paco, que tú puedes contar un chiste. Que eres como Paco Gandía, venga. Mira, esto era una vez... Una escuela de tontitos. ¿Quiere que cuente un chiste se me ha caído? ¡Joder! 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 ¿Si te digo que estoy descargando? ¡Cuidado! ¡Ay, dios mío! ¿Y ahora descargas? No Y ahí el Israel, el Israel no puede descargar Corre, corre, aquí no pasó nada, corre, corre ¿Qué habías hecho, cabrón? ¡Mira, qué habías hecho ahí! Tranquilo, no ha pasado nadie Bueno, tranquilo, ya hago como el que no ha visto nada, yo me voy Yo descargo y me voy Yo no he visto nada Mira, veo un Yoda por ahí escondido ¡Eh! ¿Ustedes dos? ¿Qué habías hecho? ¿Cuál ha sido con las máquinas? ¡Cabrones! Espérate, que me han mangado la máquina Israel, eso no es el sitio ¿A dónde es? Es que no lo sé Venga, Paco, cuéntame el chiste Un instituto que va al circo Sí Y al final de la sesión del circo Bueno, al siguiente día Le dice la profesora Pregunta a los muchachos De las muchachas, ¿no? Sí Y dice Guau ¿Tú qué opinas del circo? A mí me han gustado mucho los leones ¡Oh, qué bonito! Vale, vale Y tú, Susanita ¿Qué te ha gustado a ti? ¿Qué es el circo? A mí los pollazos Le dirán los payasos No, no, los pollazos que me han dado en la cola Me ha gustado mucho Es bueno, es bueno Dice, no, será los payasos No, 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 son los pollazos Los pollazos que me han dado en la cola ¡Qué bueno! Anda, anda, ayuda, ¿ahora qué? Uy Está sotado un remor que Yoda Sí Tranquilos, hombre Le ha gustado, le ha gustado a la gente Paco Bueno Dale, gracias Bueno, Yoda ¿Y ahora esto qué pasa? ¿Eh? ¿Esto qué hará? ¿Que él arregla un duende verde que viene por aquí? Dale, dale Ahora no puedo Este es el mío Vale, ahí Un poquito más para atrás Y ya ha descargado ya Que pena Que no tenemos el micro Mucho banchín Ah, lo que se me ha acabado de ocurrir Vale, el otro de ahí abajo Ese sí tiene que recetearlo, ¿no? ¿Cómo salta esto, tío? Un duende Digo, esto lo arregla un duende Dice La gente un duende Le digo, esto lo tiene que arreglar un duende Viene un duende verde Lo arregla Y ahora dice un duende verde Que se llama Yoda Espera, te he estado No, eso Uy, uy ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay nada, no Dile que no He equivocado eso Espera, te voy a intentar darle por el otro lado A ver ¿Dale por dónde? Por la parte de la afuera No, por otro lado Por el orto Bien Como salta el camión ¿Habéis aparcado el camión? Hostia, no, pero si tú no se les caña Ah, que no, no metí ¿Qué hay que hacer ahora? No sé si está fijado aquí ¿Cómo se llama el remorque del Eurotruck? Lo he puesto ¿Qué remorque, tío? A ver si me lo puedo traer para acá Móntate en barba, a ver Esto se ha quedado, pero atascado, pero vamos Pero bien atascado ¿Quién viene con la cosechadora abierta? Trueno, cierra la cosechadora Esto es el remorque, va a tener que recetearlo Uy, 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 mira, casi, casi Espérate, lo voy a endeñar a otro lado Espérate Que alguien descargue Que alguien descargue al Trueno Que tiene un mercancía denso Sí, con los dos vehículos que deja tu atascado Mamón Espérate No, no, yo saqué un vehículo Uy, 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 casi, casi Casi, casi Venga, despégate Déjate el perro zarcicha Venga Me cago con la leche, tío ¿Cómo coño este vehículo tan...? ¿Alguien puede...? Yoda, dale aquí un porrazo Pero un porrazo delicado, por favor Anda, ahí viene con el camión Oh my god Delicado en diccionario de Yoda no existe Sí, hombre, mira, a ver Ha dado con cariño, eh Dos ruedas, ¿no? Dos ruedas Ahí Descargarle, descargar al Trueno ¡No! Voy He llevado un mercancía Sí, sí, tú pégale a este Que se nos inunda No, no, Trueno ¿Dónde la vas a soltar? ¡Rápido! Que la vas a soltar en el... En el... En el... En el... En el arco En el trinco 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 Vamos a la sombra Hasta mañana Venga, hasta mañana ¡Chao! 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 Mi camión ¿Y se ha salido? ¿Quién ha dejado mi camión ahí tirado, eh? ¡Chao! ¡Está aparcado, eh! No, pero no lo ha aparcado ahí en ningún sitio Este me va a arañar la pintura No Se va a estropear, tío Se va a estropear, tío A ver, ehm... Este es el UV Los UV van aquí Oye, porque se me ha activado Lo de la... Mira, mira ¿Cabe que enciende las luces? ¡Ah! Que tengo puesto lo de las luces ¡Ey! Y el mundo de Matri ¡Pensadito! Espérate, espérate ¿Esto cómo cae? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Grave como... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Tan grave que se me petó la gráfica ¡Sí! Te veo, a ti, dos pirulos ¡Sí! La estructura de mi camión Y todo negro ¡Oh my god! No me digas que se está jodido la gráfica, tío Y aún por encima Se me quedó la masa traspuesta ¡Sí! Se escucha el piso Se jodió, se jodió, se jodió ¿Me puedo montar hasta tu camión? Ah, no, espera ¡Qué cabrón! No se jodió eso Se jodió el flash ¿Este camión qué quieres hacer? ¿Aparcarlo aquí o qué? ¿Eh? ¿Este camión que te querías? ¿Aparcarlo de atrás o qué? ¿Qué camión? El grande este Con el remorque Ese... Había que subir las dos cosechadoras Para irse al 8 ¿Las cosechadoras cuá? ¿Las de... Las normales? Sí, sí, las normales Ahora hay que coger dos cosechadoras Algún camión Y recogedores ¿Cómo se despliega el... Lo de los dos bajos? ¿El A? ¿O la K? ¿O la X? Es que no me sale de... El de esto Vale Dos... Dos coches adoran Dos coches adoran otra vez Los usuarios adoran tu canal Hola 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 ¿Qué pasa, Trueno? ¿Qué pasa, Trueno? Nada Nada Hay que coger camión ¿Para descargar? Sí, habrá que coger un camión para descargar ¿Si quieres coger el mío? ¿En cuál estás? Ah, vale ¿En tuyo? ¿El rojo? Sí Muchas gracias Muchas gracias No tenéis revista aquí, pero bueno Tiene el juego del farming, por si quieres jugar Mientras conduce Más centrado, Paco Sí, Paco Creo que le ha metido... Un poco mal ¿Quieres que lo haga yo, Paco? No, no ¿O te ves capaz? Vamos Coge un tren, de coger No cojas un... Cabión pequeño De Israel Coja ¡Hala! ¡Más! Está sincronizando Está sincronizando ¿Quién se ha caído, pues? Yo, la atentando ¿Y qué tractora cojo? Americana Vale La que tiene más fuerza ¿Pero qué? ¿Para coger un remorque de esos de los grandes, de tren? Sí, eh Es que no hay para todo el mundo, ¿no? Hay dos nada más, ¿no? Sí, pero hay que recoger... La paja No sé... No sé qué estará puesto Supongo que el trigo estará puesto, ¿no? ¿O qué está puesto en la noche? El... Donde siempre hay los trigo Tengamos ya casi una hora, ¿eh? Casi una hora, ¿eh? Casi una hora, vale, vale Que mañana me levanto las cinco de la mañana, digo, para que lo sepáis y que no me digáis después que... Hay que ver, Juan Antonio, que quieres cortar rápido los directos No quiero cortarlos rápido, es que... ¡Oh, Paco! Paco Que se te cae, tío Tienes malazo ya esto, ¿eh? Sí, porque tuyo es el de las ruedas anchas, eh... Yo tú cogería el de la cadena Déjame, ya lo monto yo Hay que saber... ¿Dónde va a colgar una patrón con eso? Vea, te lo di pa'lante, pa' que se mueva, plate Hombre, eso no tenía que estar sin un tower, ¿eh? Ah, aquí está yo de aquí, coño Ate de camión Aquí la gente pone, si la mete del revés Si la mete más hacia atrás Venga, Paco, ¿qué te puede? Yo no soy Ah, no, ¿quién es? Alin Maroa Venga, venga Ya está metido ¿Puedo conducir y yo da? Espérate, espérate, ¿verdad? Adreno, espera ¿Me da a conducir y yo da? Eh... El camión gigante, dime Juan ¿Los corres que tuviste problemas contornador que se calentaba? Eh... sí Pues estamos a 34 ¿A 34 grados de estar tuyo ahora? No Aquí afuera estamos Ah, ¿usted? Me parece de que... No le guste y se está calentando y no me deja jugar Joder, macho Quitaré la chapa de al lado del ordenador Para que hacía reciba, ¿vale? Sí, ahora tiene chapas Ah, que no tiene ni chapas siquiera, ¿eh? No No, mañana tendré que desmontar y revisar, a ver si lo como un ventilador le está dando fallas Dime, a ver, Maroa, le doy a la X, ¿no? Y después hay que darle algún botón para... A la O No No, se engancha automáticamente el recoger ¿Sí? Sí Vale, ¿qué campo vamos? Ocho A la Ocho, vale Da igual que salga por arriba si quieres Yo voy con el dueño del remolque ¿A qué campo hay que ir? A la Ocho A la Ocho A la Ocho Tira para abajo y sale a la izquierda No hay engancha a esto negro Qué guapo ¿La peina aquí lo lleva? El camión lo llevo yo Los peines, los peines Ah, los peines... Tiene que llevar a alguien los peines, te digo yo Hombre, ahora me coño la pregunta Eh, ¿a dónde vais? Pues a la Ocho Ya se ha metido, hermano Oh, la pillo ¿Vais la pillo? Sí, 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 no, no, no No, que ahora, que el camión... Que el tren siga Que el tren no tiene forma de darnos atrás Pero os vais a meter en un sitio que... 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 Que vais a flipar Tira para ahí Y tira Edith, voy a tener... Voy a coger una hoja Y os voy a decir... Edith, es que ya no sé cómo poneros 31 episodios Y aún no sabéis el tuitero mapa Es que tira para abajo, ¿no? Por aquí, por este lado, para abajo Ah, no, tira a la derecha Y quiera poner un mapa... A ver, mira dónde estás Y mira dónde está Lotho No, no, no Dale otra vez, Juan, al mapa Mira dónde estás Y mira dónde está Lotho Y mira para dónde vas Tira para la izquierda Tira para la izquierda Tira para abajo Tira, no tira No me sacas caso Tira para abajo Tira para abajo Le sacas ese freno a mano ¿El freno a mano del espacio o va? No, al... 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 Al que lleva Israel ¿Le sacó el freno a mano? ¿O va con el freno a mano? No, a darle... No, 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 no Creo que ahora le he quitado Jooooveee No, 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 no A la barra de espacio Ahora, 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 ahora Ahora sí que corre, ahora, ahora Yo no lo puedo ver desde afuera, tío Tengo que ver desde adentro Y el mío va súper lento También tendrá freno a mano, ¿no? No, no, no Tú llevas dos cosechadoras No vas a ir lento, coj*** Jajajaja Pero que llevo un Volvo tío Que llevó un Volvo Esto es una máquina del infierno, tío Bueno, ¿qué cojo yo ahora? Enda que no vaya a gusto los dos, eh Libre y Marine Pues, eh... Yo ahora se os... Hago una pregunta, eh Si en esta versión Os liáis En el nuevo Mejor os mando a vuestra casa un mapa Sí, y lo vamos estudiando Mejor tenéis un mapa ahí Nos lo vamos estudiando Es que, carajo Te aviso, Juan No hagas curvas muy grandes con ese camión Tranquilo, amigo Yo controlo Además que el libre va al primero Y va a ver el dominio del manejo que tengo Soy yo el primero No, no, el que va contado en el camión conmigo Me molesta la pantalla Los cacharritos estos Vale, esto es difícil entrar Nadie lleva los peines Lo que hay que hacer es quitar los árboles Demasiados árboles hay aquí Los peines nadie los lleva ¿No os traes tú? Yo no Pues voy a por ellos Que te faltan mods todavía, tío Descranote todos los pads Es imposible que te falten mods Venga, irra, que tú puedes Irra, eh No puedo cambiar la vista, tío No me dejas A ver, coño Ahora ¿Dónde va? ¿Por ahí? Para acá, no, sí, sí ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va, tío? Falta el brazo, es sensible La cargadora Mira que dominio Y dice la gente Juan no va a llegar Juan se va a morir Mira, lo dejo aquí el camión Bueno, allí es la tierra ¿No? ¿Dónde no molesté? Ahí mismo Ahí mismo ¿Dónde está acá la máquina Para bajar los pines? No lo sé ¿O ya lo habéis perdido, tío? ¿Luego para volver Vuelvo por el mismo sitio O cómo lo hago? Un caca Pero si te arroba Y la pregunta ¿Qué cabrón eres? Tranquilo Tú tranquilo Tú no tira por el otro lado Por la recta larga Vale Ya podía bajar Caballeros El dueño de la máquina De atrás Yo le hebrido Voy yo Es que ni Marua Está bajado al final No quiere ir contigo Es que si no peines No podemos hacer nada Claro Es que yo ahora Paco diciendo De los peines Yo no sé Yo no sé Onde están las cosas Me gusta más la cat Esta, tío La grande esta Que la de las cadenas Mira, tío ¿Qué dices, Paco? Una hora y dos minutos Una hora y dos minutos Bueno, por tiempo De traer los peines para acá Vale ¿Dónde? No, ¿dónde está el personal? A ver Ahí está Limaroa Ah, vale Que estás ahí Que vas a cargarlo ¿No, Imbroa? Sí Coge los de 20 milímetros Uy, uy Y esta carretilla También me encanta, tío Que tiene el barro En la rueda, tío Está muy guapo Lo tiene que soltar Para adelante ¿No, Imbroa? Más adelante ¿No? Un poquito más Ahí Hostia, que lo lanza Que bueno ¿Me monto en el cambio Y le hicieron ganchas? Sí ¿Y a qué te le quedan? ¿A la Q? ¿O cuál? A la Q, sí No, no enganche Tenéis que acercarlo Un poquito más Espérate Voy a intentar yo acercarlo Sí, voy a intentar Llevar los peines ¿Qué me está diciendo La gente que lleve los peines? No os preocupéis Uy, no salta el tíger, tío A ver Si consigo maniobrar aquí Espérate Lo empujo Si, con que empujo un poquito Estaba cerca Uy, tío Cómo se ha movido eso ¿No, tío? Tío, un pelín patas Ahí Un poco más Vale 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 Ahí Ya es mío A ver el otro Cuando nos suelte A ver Va a salir volando el peine La gente Espérate un poquito Para adelante Yo creo que sí Que engancha A ver Espérate Tira para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás ¿Para atrás? Para atrás Sí Pues mira la sensación De que es para adelante Ahí está Ahora Buena Pues me lo llevo ¿Lo llevo yo? Venga, como tú quieras ¿Quieres llevarlo o qué? ¿Te hace ilusión? Paco Me da igual Venga Lleva tú Venga Recuerda que no gira bien El remolque Venga, vamos La gente La gente Quieren que lo lleve yo Pero no Vamos a hacer una cosa Va a llevarlo Paco No, no, no Lo vas a llevar tú Que lo vas a llevar tú Que quiero verte Venga ¿Cómo conduce? Venga No, 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 no Joder Paco, tío Que es que la gente Verte Que ve, que ve Que es que la gente Ve cómo conducía Sí El peado Enganchado ¿No? ¿El qué? Eso vuela Ah, que vuela ¿Por qué? Buena 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 Maruja Maruja, tú detrás mía Por si ocurre algo No, por ahí no Por ahí no ¿Por qué no? No No Sí, hombre Vivimos al límite Ya Vivimos al límite ¿Y yo qué voy a hacer? Yo qué voy a hacer Coge tractor y recoger a la de paja ¿Y cómo lo repara? Sí Que me da Las clases ¿No? Que me da un trabajo chungo Que me da un trabajo chungo, tío Bueno, adiós Buenas noches a Francisco Serrano Buenas noches Ah, no, es el lonut, ¿no? El que se va, vale, el lonut Yo no sé La gente con el miedo de los peines, tío Esto no le pasa nada Con un poquito de gracia Muchos árboles A ver dónde acaban los peines Mira, mira, tío Mira qué dominio, tío Si es que yo hasta yo mismo voy a ir al servicio Hacerme una foto Como las telas tías Están en el Facebook Y ahí me voy a hacer una foto Pornográfica Para ponerla, tío Que esto es una maravilla, tío Mira, mira Ya, mira Me falta cuadrar a la curva Que no sé por qué el camión no va Ahora Un poquito de giro ahí Estilo Power Ranger Pero no pasa nada La gente Uhhh, buen Antonio No ha pasado nada Qué raro ¿Veis, tío? Es que Que sois unos mamones, tío Me metéis miedo Bueno Vale, venga Suelto peines ¿A la cuba otra vez? Sí Venga El primero Espera, espera, espera Es tanto que me metes Pin, pin, pin Y aquí pongo el segundo Pin, pin, pin Eh, listo Tanto miedo, miedo Cuidado, buen Antonio Que se va a destruir el mundo Suelto peines y suelto peines No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Se llama Cómo Empezar un campo Que casi siempre lo ve Ya recogiendo La gente dice Ya suelto los dos penes Vale El Isma Roa Va a ir recogiendo O sea Que El Isra va a ir recogiendo Estas dos Nosotros necesitaríamos Los dos Los dos tractores ¿No? Paco ya va a traer Otro creo Vale Que buena Bueno Paco cuánto tiempo Llamo directo Tú que eres mi secretaria Una hora y nueve minutos Una hora y nueve minutos Bueno Pues yo creo Yo creo que Si No, no Poquito No Para hacerlo de una hora Porque Ya os digo Que yo mañana Me levanto Muy temprano Que guapo Esto Voy a quitar esto Que no se Que se vea Que está chulísimo Por cierto ¿Dónde está? ¿Se ha ido Yoda? Se ha dado todo Lo ordenado Ah, verdad Que ahí Que se la calenta mucho Que se calienta Se te calienta Pero Puedes hablar Tío Y si a no Que se calienta Estoy trabajando En mapa Trabaja Trabaja Pero Pero que manía Con volar Macho Que pasa Que te da envidia No sabes volar A ver ¿Cuál es el comando? Comando es G Comando G Comando G Aprietas AL y F4 Trueno Trueno Claro, claro Trueno Si, AL y F4 O control AL y F4 O control AL y F4 Escúchame Trueno Te está dejando una hilera Tío Si, si, si Es que no me va la máquina Que no te va la máquina Que no me para Ni me gira No lo habrás dado H Va a ser que si No, no, déjalo Déjalo Ya no recoja eso Déjalo Déjalo Un poquito Déjalo Déjalo Qué bueno Y tú diciendo Es que no me va para ningún lado Ya te crees que se te va a rayar el juego Claro No pasa nada Y el camionero ¿Dónde está? Hasta allí va, está esperando Empire Empire No vas mal encaminado No vas mal encaminado ¿Qué ha dicho? Que está diciendo Que está poniendo Yoda, la manada Mina En el mapa Dime Mira qué guapo Cuando suelta No, no, ese no es Ah, es que tienes puesto Lo del modo de esto, ¿no? El otro De que sale La obra y todo eso Ah, eh A la O O eso ¿Dónde? A la O Si tienes puesto lo de bola Sí, ya, ya, ya Me ha costado un huevo enganchado Que no es de dulce día Que guapo No me pasa niña Una cerda Yo me encanta ver todas las texturas Oye, ya no vuelo ¿Qué pasa aquí con el rollo? Oye, ya me acaban los poderes Oye, ya me acaban los poderes Es que he dado a través de la J Ah, vale, vale Gracias, gracias Es que no tenía ya energía Oye, porque tengo yo Me sale como un cacharro abajo Ah, vale Esto, coño Que guapo, tío Lo de las texturas Esto parece el autocad Dice, eh De verdad Mierda La paja A las pacas, ¿no? Sí Ah, bro Que está chulísimo Está chulísimo Parece estrella O sea, el suelo parece que hay estrellado en el suelo Bueno, vamos a quitar lo que sino la gente se va a rayar Son una hora y cuarto ya vamos Bueno, pues nada, chavales Pues ya sí que vamos a cortar Porque ya me está recortando mi secretaria Que se me rayo, eh Y nada, pues espero que haya gustado el directo Y que no Voy a mirar a ver cómo ha ido la cosa A ver si se ha subido bien Y todo, el video, la calidad Y ya en el próximo directo Pues que no sé cuánto tiempo tardará En que lo haremos Porque Yoda Tiene que enseñar mapas Y entonces cuando ya se termina Y el ordenador le termine de echar humo A Ardes Yoda Ya haremos el siguiente directo ¿Tienes que decir algo más, Yoda? Bueno, aparte de ese comentario tan romántico Que ha hecho Yoda ahora mismo Pues nada, pues ya nos veremos en el siguiente directo, chavales Chao Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!